No más víctimas, merecemos la paz. Y en tal sentido el proceso de paz fue muy importante. Cerró la guerra, terminó el conflicto bélico, se desmovilizaron globalmente las guerrillas, se desestructuraron incluso todos los batallones y cuerpos del ejército y de la fuerza pública que tenían que ver con la contrainsurgencia. De manera que a la par se reconstituyó el Estado, se abrieron nuevos organismos, se creó una Procuraduría de Derechos Humanos, etc. El proceso salvadoreño fue exitoso, tuvo una reintegración importante. El actor político que sale a la legalidad, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, está en el gobierno y llegó a ser mayoría parlamentaria. Es decir, hay muchos aspectos en donde se puede ver la benevolencia y la aplicación acertada y el cumplimiento en general que se hizo en los pactos de procesos de paz. La problemática es distinta, pero no tiene que ver con esa guerra que realmente se solucionó. La problemática tiene que ver que paralelamente al proceso de paz cayó la economía salvadoreña, entraron en una profunda crisis, la producción agropecuaria, cafetera y otra ya no fue viable en el nuevo esquema de comercio internacional, dependían más de las remesas y en medio de esa crisis cobró fuerza la red de criminalidad y del narcotráfico en ese país. Y sobreviene, sin relación con lo anterior, sino como una problemática social, otro tipo de violencia, no solamente en El Salvador, sino en el conjunto de Centroamérica y en México, que son las redes delincuenciales. Porque, es cierto, hay un nivel de criminalidad alta y de redes delincuenciales, pero es un fenómeno distinto. Y en mi interpretación no es un derivado del pacto de paz, al contrario, es un elemento de violencia concomitante, pero que se viene a expresar entrado en los años 90 y ya sobre los años 2000. En Guatemala, de igual forma, en términos globales, se cumplió el pacto de paz. La guerrilla entró a la legalidad como proyecto político URNG, Unión Revolucionaria Nacional Guatemala, que es partido político en la legalidad. Se dedicaron esfuerzos estatales y gubernamentales en una serie de compromisos de reforma. No más víctimas, merecemos la paz.